Cambiamos de tema, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia detuvo hoy al juez Juan César Castro, esto porque estaba denunciado por violencia familiar. Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia ejecutaron este lunes un mandamiento de aprehensión contra el juez de sentencia de San José de Chiquitos, César Castro Calvi Montes, quien fue encontrado en el interior de su vivienda ubicada en la avenida Prefecto Rivas. Se ha procedido conforme a derecho, toda vez que la fiscal, la doctora Mancicadas, en coordinación con el Ministerio Público, el juez desde la Institución Anticorrupción se ha allanado en domicilio, se ha dado el cumplimiento a la atención del doctor. El juez fue denunciado por su ex pareja, quien manifestó que fue golpeada desde que estaba embarazada de su hijo, que hoy tiene cuatro años. De acuerdo a las primeras versiones, esta denuncia ha sido aperturada por violencia familiar doméstica, la víctima manifiesta en un principio de que fue objeto de agresión física, existe el certificado médico forense, existe el trabajo psicológico, existe el trabajo social, y en virtud de ello, bueno, ya se aperturó como corresponde a este caso y han seguido todas las instancias. El certificado médico que presentó al juez para excusarse de declarar, aduciendo que tenía COVID, era falsificado. El abogado del juez César Castro manifiesta que su defendido es inocente, que amaba a su esposa y que nunca cometió agresión física contra su pareja. Me están acusando de unas agresiones que nunca insistieron, y tengo que defenderme en el proceso, ¿no? ¿Usted le agredió a su esposa? En ningún momento. ¿La amenazó de muerte? Tampoco. Con respecto a la denuncia, ¿qué dice su defendido? Tres cosas fundamentales. Él nunca, pero nunca, le ha pegado a la señora. Y resulta de que este caso viene de hace varios años atrás, oportunidad en la cual la señora ha retirado la denuncia, ha desistido, indicando que por aquel entonces su pareja no era responsable y no le había ocasionado ninguna lesión. Y me pregunto yo, ¿por qué este caso se remueve después de muchos años? Lo único que les puedo decir es que él la amaba, que él la quería mucho y que no ha habido agresiones.